Y este es el corrido del calaco con su amigo Martín Bertrán Las curvas de Monterrey, los hechos ahí sucedieron Hay ha muerto el calaco, que Dios lo tenga en el cielo Su familia lo recuerda Y camaradas del juego A Juan José Maldonado le apasionaba el fútbol Era amante del deporte, del fútbol era un campeón Siempre con una sonrisa Le daba gracias a Dios El 27 de enero Cómo se me va a olvidar Fue en el 2019, salió en la prensa local El calaco ya se ha ido Este es su triste final Las curvas de Monterrey En su yetate acercaba El calaco no sabía que la muerte lo esperaba Llegó puntual a la curva Y su vida terminaba Y ahí va un saludo para Beristáin, Guazotepec, Zacatlán y Villacuárez Y a la familia Maldonado Islas Su madrecita muy triste Ella no lo podía creer Que en aquel accidente Le tocó a su hijo perder Calaco era camionero Como pudo suceder Su tristeza duró poco El cielo le hizo un llamado El 27 de julio Con él ya se fue a su lado Y así Doña Victoria Y hasta con su hijo adorado Allá por Beristá, en Puebla Quedaron muy sorprendidos Pues no hay tristeza más grande Que ver a un hijo tendido Es duro para una madre Y soportar yo no pudo Se fueron de nuestro lado Así lo ha querido Dios Pero aquí en el pensamiento También en mi corazón Han dejado su presencia Su bondad y bendición Adiós linda madrecita Adiós hermano querido Ya los dos están con Dios Es porque así él lo ha querido Y yo quiero recordarlos Por medio de este corrido